En la escala de Glasgow hay tres mentiras que siempre nos han dicho. Y una de ellas es de que solamente se utiliza para pacientes con traumatismo cráneo encefálico o TCE severo. Esto es una mentira, porque también se puede utilizar hoy en día para pacientes con eventos cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos, para hemorragia subaranoidea y para eventos que no tienen que ver con el cerebro, pero que condicionan un deterioro neurológico. La mentira número dos es de que en la escala de Glasgow puede haber puntajes menos de 3 y mayor de 15. Esto es una mentira, porque el puntaje mínimo en donde se evalúan 3 preguntas o 3 condicionamientos, cada uno nos da un punto. Entonces, y de ahí 4, 5, 6, 7 y hasta 15. Y la mentira número tres es de que todo paciente con puntaje igual a 8, menos de 8 debe ser entubado. Hasta pronto, los invito para que a mi canal sea la emergencia sin YouTube al día de campanar notificaciones del like. Chao, soy el Dr. Juan Carlos Chica Zalpanta. Chao.